Julen Lopetegui sigue demostrando que no le cuesta tomar decisiones importantes en el Real Madrid y que si tiene que sacar del campo a un peso pesado, pues lo hace. Le tocó comprobarlo a Marcelo. El Girona estaba haciendo daño al Madrid precisamente por el sector del brasileño. El estratega decidió sustituirlo para dar entrada a Varane y mover al lateral izquierdo a Nacho. Con ello el cuadro merengue ganó en solidez defensiva. Pero claro, al brasileño no le gustó sentirse señalado y lo hizo patente tras el encuentro. No entiendo el cambio porque no lo habíamos hablado, pero lo respeto, dijo el carioca y añadió Me ha sorprendido porque estaba al 100%. Ahora será el rendimiento de Marcelo el que impida que el incendio se propague. Porque lo que está claro es que a Lopetegui no le tiembla el pulso. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.